¿Qué es la escuela militar de enfermeras? Entré a la Escuela Militar de Enfermeras en 1994. Estaba muy pequeña, pero ingresé muy ilusionada de formar parte del Ejército Mexicano por todas las actividades que se desempeñan aquí. Considero que soy una persona que siempre ha buscado la superación personal. Me gusta mucho lo que hago. Disfruto el atender a mis pacientes. El haber elegido la especialidad principalmente fue atender los diversos tipos de discapacidad que existen. Hace tantos años no me lo imaginaba, pero considero que ha sido mi mejor elección. El Ejército nos brinda las mejores oportunidades, tanto profesional, la parte académica, el que siempre nos podemos seguir superando con cursos, capacitaciones, talleres, diplomados. Tengo una hermana que su niño falleció y entonces ahí decidí yo voy a ser doctora de niños. Entonces yo considero que fue algo que me marcó para poder posteriormente dedicarme a ver niños. Tengo una niña, es una jovencita, 14 años, es mi única niña, pero cada que la veo me dice, admiro a mi mamá. La veo crecer y desarrollarse, desenvolverse y pues ella quiere ser doctora. Sí, ha sido académicamente hablando la mejor decisión que he tenido.